En pantalla las congresistas del pacto histórico que se han negado a firmar el proyecto de J.P. Hernández que busca la reducción del salario de los congresistas. Llevan años y años y años haciendo campaña, llegando a cargos de poder, ganando hasta alcaldías con el cuentico de la reducción del salario de los congresistas porque la brecha entre el Congreso y el ciudadano de a pie es muy grande y hay que fomentar la equidad, la justicia social, etcétera, etcétera. Esta misma gente que estuvo en la posesión de Petro de 5 mil millones y al otro día estaban clavando al pueblo con una reforma tributaria, pues le dijeron al senador J.P. Hernández que no, que ellos vivir con menos de 35 millones al mes no podían. Y ni siquiera el proyecto de J.P. que disminuye el salario a 25 les gustó. Pues recordemos esas artimañas, cierto, de muchos de ellos votando, apoyando un proyecto en donde sí se reducía el salario pero para el 2026, o sea, cuando ellos no estaban, ¿no? Cuando ellos ya no van a estar. Pero se puede, se ha demostrado que se puede, no hay ninguna crítica jurídica al proyecto de J.P. Es decir, el proyecto está en el marco de la ley, es posible una ley orgánica pero esta gente pues no quiere quitarse sus privilegios. Ellos pueden legislar para reducir sus privilegios, no pueden legislar para tener más privilegios, por supuesto. Y entonces ahí lo tienen. Clara López, uf, con esa cara de alternativo, con esa cara de cambio. Isabel Zuleta, la que quema candidatos. Y María José Pizarro, bueno, yo creo que ya los adjetivos sobran. Pues ellas le dijeron a J.P. que no, que hicieron campaña para llegar al Congreso con ese cuentico pero que ya en el Congreso, hombre, pues quitarse el salario pues es como para gente superior. Y ellas no están en esas capacidades éticas. De hecho, peligra a J.P. Hernández. Ya están activando las buedas petristas. Ya Guanumen, que está en Mintic, ahora trabaja en Mintic, premiado por Petro, está moviendo la línea ética para atacar a J.P. Hernández. Así que no se puede esperar nada bueno de lo que va a venir del petrismo referente a J.P. Pero recordemos cómo era la campaña del Pacto Histórico al Congreso. Yo recuerdo que estos comerciales aparecieron en Caracol, ¿no? Porque Caracol le hizo tremenda campaña al Pacto Histórico. Pues veamos. Última hora. Baja el salario de los congresistas. Por iniciativa del Pacto Histórico, los salarios de los congresistas son reducidos. La Colombia que queremos es posible. Este 13 de marzo, a Senado y Cámara, marca pacto. Comienza el cambio. Bueno, esto es una burla, ¿no? Así se hicieron elegir con ese cuentico. Ni qué decir con esa consulta anticorrupción de Claudia López en su momento. En fin, con todas estas promesas se hacen elegir, pero ahorita están asustados. Porque gracias a las redes sociales los podemos vigilar y podemos mostrarle al pueblo que los están engañando. Que es un fraude este cuentico de que no se pueden reducir su salario. Y bueno, increíble, dice JP. Una senadora perteneciente al partido que prometía reducción de ingresos para los congresistas le dijo que no apoyaría el proyecto. Lo que más le alegra JP es que nadie ha encontrado errores o vacíos en el proyecto. Es decir, las críticas simplemente es que no les gusta y ya. De fondo no hay nada. Es decir, el proyecto está bien realizado, riguroso, avalado. Así que no es un proyecto que se vaya a caer por algún vicio de fondo o de forma. Se cae porque esta gente no quiere reducirse ni limitarse en sus privilegios. Pues qué curioso que muchos activistas de izquierda han resaltado la hipocresía de aquellos que ayudaron a elegir. Este don izquierdo dice vergonzoso que Clara López. Recordemos que Clara López es la misma mujer que decía en los Petrovideos que uno puede decir que sí, pero que luego puede decir que no. Bueno, pues efectivamente ya lo está haciendo, pero le dice oiga, cómo no va a apoyar el proyecto de reducción de salarios y habla de la lista JP. Vamos a estar muy pendientes de la lista JP. Yo la voy a estar publicando en Twitter, en Instagram, pero esa es la lista de aquellos que apoyan este proyecto y de aquellos que no apoyan este proyecto. Pero vamos a ir hasta el final porque vamos a ver es una cosa es que diga y si yo lo apoyo y el día de la votación no vote. Entonces vamos a estar muy pendientes de eso, hacer la veduría, porque por esta gente no se puede votar jamás. Y qué curioso que a la veduría que se le está haciendo dice que eso es linchamiento mediático, que eso es matoneo, que sí, que eso es peligroso para la democracia. Por Dios, o sea, lo peligroso para la democracia es la falta de una ciudadanía crítica. Que haya una ciudadanía crítica es lo mejor para la democracia. Así que ahora están deslegitimando el control político. Impresionante. Pero escuchemos un poco a JP, porque JP está decepcionado de estos alternativos de maquillaje, de este pseudo cambio que no hizo nada más que poner a los mismos de siempre. Escuchemos. En un principio me sentí un poco decepcionado, triste, porque uno de los senadores que me dijo que no apoyaba el proyecto me pidió que por favor lo frenara, que por favor no siguiera con ese proyecto, que eso nos dañaba la unidad como congresistas. Pero me sorprendió porque era uno de esos abanderados de que tenemos que reducir en la campaña, ¿no? Necesitamos reducir privilegios. Entonces, pues, sorprendido, pero motivado por el pueblo colombiano. ¿Quiere anotar el nombre ahí? Obviamente, bueno, no lo puede anotar porque él necesita firmas para su proyecto, pero evidentemente ya el país sabe quiénes son o al menos quiénes son esos muy importantes que no lo están apoyando, ¿no? Más adelante JP da detalles de esta gente, de esta gentusa, en fin, sus pseudo argumentos para no bajarse el salario, pero también les cuento que JP ha dicho que para final de este mes tiene una sorpresa al pueblo colombiano diciendo que esto es con hechos y no con palabras. No sé si él planea donar su sueldo, sortear su sueldo como Javier Milei, pero será muy interesante y habrá que ver qué es lo que él quiere mostrarle de forma contundente al pueblo al finalizar este mes. Yo lo digo, si JP hiciera como Javier Milei en la Argentina, que está donando su sueldo cada mes a través de un sorteo, JP es presidente. Si JP quiere ser presidente de Colombia, que haga un sorteo y que cada mes done su salario. Si él hace eso, es presidente de Colombia, sin lugar a dudas. Solo, prácticamente solo, JP con sus redes está moviendo a todos los congresistas y está colocando a andar a todos los congresistas para que dejen de engañar y de traicionar al pueblo. Así que un aplauso, hay cosas con las que no estoy de acuerdo con él, pero en esto creo que hay que apoyarlo, especialmente porque está siendo atacado por toda la izquierda. Pues Clara López dijo que eso era coacción, que eso era linchamiento mediático, que eso no la deja ya leer el proyecto. No, pues por supuesto, repito, esto es una sinvergüenza, más todavía María José Pizarro que le dio me gusta a ese trino. Y él dice, por favor, si somos congresistas, pues nuestra acción tiene que ser pública, transparente. ¿Cómo así que la veduría y la vigilancia entonces es coacción y linchamiento mediático? Por supuesto que no, es decir, si usted es congresista, debe estar dispuesto a que el pueblo esté pendiente y vigilante de lo que usted está haciendo y que de verdad lo esté representando o no. Así que, por favor, es una vergüenza, ¿no? Miren, hasta al propio Roy Barreras le tocó apoyar el proyecto de JP, ¿no? Vemos a una María José Pizarro en el año 2018 hablando de reducir los salarios, ¿no? En fin, esta gente no le corre sangre por las venas. Pero lo más chistoso, emitieron un comunicado, actualmente María José Pizarro está diciendo que ahora sí va a cambiar de opinión y que va a firmar el proyecto. Pero el punto, esta gente es tan descarada, son tan hipócritas los del cambio, los del petrismo, que emitieron un comunicado dando las razones por las cuales, pues no quieren apoyar eso, ¿no? Entonces están hablando del linchamiento, que los están chantajeando, que les impide el desarrollo del trabajo, que necesitan tiempo para leer el proyecto, para digerirlo, en fin. Pues, ¿qué necesita leer? Al final de cuentas, si era su promesa de campaña, reducir el salario, que lo reduzcan y ni siquiera pregunte cuánto se lo van a reducir. Porque esto se trata de un tema ético, se trata de un principio moral. O sea, esto no se trata de que si me quitan 5, 4, 3, 2, 1, o sea, eso no le debería importar a un congresista. Hay que reducirlo lo máximo que se pueda. En la propuesta de JP quedaría en 25 millones, actualmente está en aproximadamente 35, 36. Esto es tan vergonzoso que ya dice también que hay que bajar sueldos del sector privado. Pero esto no tiene nada que ver y los salarios del sector privado están determinados por la oferta y la demanda. Mientras que el de ustedes, los congresistas, están determinados a través del plumazo de una ley. Punto. O sea, eso es porque se les da la gana. Eso no representa qué tan productivo o improductivo es usted. De hecho, la mayoría de ustedes son improductivos. Uno a veces no sabe si es bueno o malo que ustedes sean improductivos, porque muchas veces es mejor que ustedes estén allá sin legislar nada, porque a veces están legislando normalmente para joder al pueblo, ¿no? Bueno, paradojas de la vida, ¿no? Bloquear Cali, legítimo, ¿cierto? Derecho a la protesta, legítimo, protesta. Publicar la lista de congresistas que no quieren bajarse el sueldo, coacción, linchamiento mediático, ¿no? Alejandro Villanueva dice, da risa como la gente que montó el muro de la infamia. Miren, ¿cuál fue la gente que montó el muro de la infamia? El petrismo. Zuleta, la que quema candidatos. Y dice, creció políticamente exponiendo a otros políticos, salgan a decir que esas no son las formas. Vaya, pues acá tenemos a la Zuleta en oposición diciendo, vamos a quemarlos, hay que denunciar, hay que hacer control político, no nos callarán. Pero, wow, de repente cuando ya llegó a ganarse los 35 millones y a ser parte de la clase dominante de este país, no publiquen las listas, no saquen nuestros nombres. Ay, nos da ansiedad esos chantajes mediáticos, linchamiento, en fin, es una vergüenza, ¿no? El proyecto está publicado, lo pueden encontrar, ya ha sido de momento apoyado por más de 80 congresistas, ha sido revisado también por múltiples equipos legislativos de estos congresistas. Y, bueno, ya más y más colombianos comienzan a conocerlo, ¿no? Lo que busca este proyecto es separar ese ingreso del congreso que normalmente está amarrado a los ingresos de altos funcionarios para que al bajarlo no se baje el de los otros, sino lo separa, se baja simplemente el de los congresistas y a JP le tocó dejarlo en 25 porque es que menos de 25 ya, es que eso sí nadie se lo iba a votar. Pero es un primer paso, y acá tenemos el proyecto de ley orgánica de JP, el salario de los congresistas aumentó más de un 341% desde el 91, pasando a 24 millones, 25, 27, 28, 31, 34, a más de 35 que es lo que está para esta fecha. Pues este salario de los congresistas, como yo les comentaba, es el segundo más alto de la región, el primer lugar lo tiene Chile, pero hay que mencionar el salario respecto del congresista y el salario mínimo que tiene la mayoría de los colombianos, pues representa la brecha salarial más grande del 39,54%, siendo además el salario de los congresistas de Colombia el doble del promedio de salario de la región. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la lista JP para ver qué congresistas apoyan la reducción de su salario y quiénes no, para resaltar las contradicciones de aquellos que hoy están gobernando, para resaltar su hipocresía, su doble moral, su doble vara, para mostrarle a los colombianos cómo los están engañando, cómo se hacen elegir con unas promesas y apenas llegan al poder las olvidan. Decirles a todos que recuerden compartir este video, dar me gusta, compartan en grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, en el primer comentario encontrarán el enlace a mi Instagram y a mi Twitter, vayan a seguirme, pueden apoyar por acá a través de Nekio, David Plata o a través del Patreon, desde tan solo 2 dólares al mes, es muy sencillo, un abrazo a todos y por la libertad.